Hola, mi nombre es Abigail Bonilla Vargas. Justo ahora soy productora. Soy muy afortunada de poder trabajar donde la sangre corre por litros, donde nada es suficiente para nosotros. Y bueno, pues mi parte favorita de esto es que Luchadoras me invitó a recomendar películas que sean dirigidas, escritas, protagonizadas por mujeres. La primera, se llama She Wolf, y es de Tamae Garategui. Y es de una mujer lobo, entre punk, riot girl y mujer que le encanta tener sexo, empieza a encontrar a sus víctimas en el metro de Buenos Aires. Entonces, de pronto, pues se tiene como un desdoblamiento entre todas las mujeres que viven dentro de esta mujer lobo. Entonces, esa peli, para las chicas que nos gusta la sangre, el gore, el punk, esa es una muy buena opción. Mi siguiente recomendación se llama La autopsia de Jane Doe. El terror sale de una mujer que encuentran muerta y que en toda la película no se mueve. Todo ocurre alrededor de ella. El poder de esta protagonista, que todo el tiempo está en una plancha de autopsia, es impresionante. Creo que está bien que a las mujeres se nos empiecen a quitar, como a deshojar estas cosas que tenemos encima, que nos dicen, ah, es que si lo hace una mujer tiene que hablar de ternura. Ah, es que si lo hace una mujer tiene que hablar de amor romántico. Es que si lo hace una mujer, ¿cómo una mujer va a hablar de aborto? ¿Cómo una mujer va a ser violenta? ¿Cómo va a ser histérica? De pronto, eso es lo que se nos cuestiona mucho, que en estos procesos creativos, no solo el cine, sino como otros ámbitos, se nos cuestiona mucho cuando dejamos salir como nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras actitudes, y ahí es cuando dicen, wow, ¿esta de terror la hizo una mujer? El papel de las mujeres en el cine ha cambiado. O sea, ya estamos tomando otros lugares donde pareciera que no, pero aún se siguen espantando porque los estamos tomando. O sea, ya estamos tomando otros lugares donde pareciera que no,